11 de septiembre de 2014, 1,8 millones de personas se congregan en la manifestación independentista de la DIADA, según datos de la Guardia Urbana. 11 de septiembre de 2024, la cifra, según la misma fuente, apenas ronda los 60.000 asistentes. ¿Por qué ha cambiado tanto esta foto en la última década? Yo creo que lo que presenciamos hoy es un divorcio real entre el independentismo a pie de calle, entre el ciudadano, entre las instituciones independentistas y entre los partidos independentistas. Y esas últimas patas se encuentran, obviamente, en un proceso de reconstrucción. Este proceso de reconstrucción se ha precipitado por los últimos resultados electorales y sus respectivos pactos entre el PSOE y Esquerra Republicana para las investiduras de Pedro Sánchez y de Salvador Illa. Abrazar esa vía más posibilista generó bastantes reticencias dentro de una parte del independentismo, muy pegado a Junts. Junts alimentó, digamos, esa confrontación. Recordemos que hace una o dos días se le quitaba botifles, traidores en catalán, a Esquerra Republicana. Y después, posteriormente, digamos que alimentar ese monstruo de alguna manera de la antipolítica, también se le vio en contra a Junts, porque Junts después resultó también siendo cauchada también por sus pactos, por ejemplo, con el gobierno por la amnistía. Si Esquerra y Ziu apoyaron la multitudinaria manifestación de 2014, este año el independentismo está dividido. Las cifras muestran una caída pronunciada, aunque es difícil cuantificar esta tendencia por varias razones. Primero, por la fiabilidad de los datos. En 2014, la Guardia Urbana hablaba de 1,8 millones de personas, mientras que Delegación de Gobierno la rebajaba a 500.000. Yo siempre relativizo mucho las cifras que hemos dado todos estos años respecto a la diada. Siempre he dudado mucho que en 2014 se saliera 1,8 millones de personas a la calle. Me parece que es una cifra que es bastante surreal. Pero hay otro factor que distorsiona esta comparación. Ese año la diada se concentraba en una sola protesta en Barcelona y este 11 de septiembre, como en 2016, la movilización se ha dividido en cinco marchas en diferentes puntos de Cataluña. El apoyo a la independencia está en su mínimo histórico, mientras que el apoyo a la no independencia en España está en su máximo histórico. Esta pregunta se incluyó a partir de 2014 en los barómetros de Centros de Estudios de Opinión y es bastante significativa. Lo cierto es que hacía años que la diada no contaba con cifras como las de hace una década, pero las 60.000 personas que cuenta la Guardia Urbana en 2014 son casi la mitad que las 115.000 de 2023.